¡Viva la información objetiva y profesional! A continuación, 11 noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 noticias, en la mayor tragedia del tráfico humano en los últimos meses, ocurrida en San Antonio, Texas, mueren 51 personas, entre ellas, cuatro hondureños. ¡No se confíe! La COVID-19 nuevamente empieza a dejar luto y dolor en el país y una alta tasa de positividad. Trece años después del golpe de Estado contra Manuel Zelaya Rosales, hoy de regreso al poder, la presidenta Xiomara Castro de Zelaya hizo un homenaje a los mártires. De esa lucha, y resaltó los avances de su gobierno. Buenas noches, bienvenidos a 11 noticias, emisión estelar, nuestro segundo bloque de titulares a continuación. Hombre que fue atacado por un león en el zoológico del Picacho, requiere de varias cirugías, para no perder su brazo, según médicos del Hospital Escuela. En operación 916, Ministerio Público, solicitó la privación definitiva de dominio, sobre 308 bienes de socio, del clan Barralaga. ¡Estoy más! A continuación, en 11 noticias, emisión estelar. Iniciamos informando sobre esto de las víctimas mortales de migrantes en un tráiler en la ciudad de San Antonio, Texas, que asciende a 51 personas. La cifra de migrantes muertos después de haber sido abandonados en un tráiler en San Antonio, Texas, se elevó este martes a 51 personas fallecidas, eso es lo que confirmaron las autoridades estadounidenses. El jefe de bombero de San Antonio, Charles Hood, expuso que el tráiler fue diseñado como un espacio refrigerado, pero no tenía este equipo en funcionamiento. Sin embargo, 16 personas, incluidas menores de edad, fueron sacados vivos del camión con golpe de calor agudo y deshidratación. Sin embargo, de estos sobrevivientes, 5 perecieron en el hospital. La temperatura máxima en San Antonio rondaba los 34.4 grados Celsius, y según expertos, este tipo de automotor sin refrigeración puede subir hasta los 65 grados Celsius con tiempo caluroso. Otro detalle encontrado por los investigadores fue un condimento para carne en la piel de las víctimas, lo que habría provocado otro efecto grave en su salud. Aunque aún desconocen quiénes están detrás de estas acciones, las autoridades manifestaron que ya hay tres personas detenidas para efectos de investigación, no obstante que las redes de tráfico de personas operan en camiones, cobrando grandes sumas de dinero a aquellos que deseen ingresar de manera clandestina a los Estados Unidos. Otro detalle que expusieron es que el vehículo habría pasado un retén de patrulla fronteriza al noreste de Laredo, Texas, pero desconocen si en ese momento ya iban los migrantes en su interior. Los cadáveres fueron descubiertos el lunes por la tarde en las afueras de San Antonio cuando un empleado municipal escuchó gritos de auxilio desde el camión estacionado en una carretera solitaria y posteriormente encontraron la macabra escena. México se sumó en las últimas horas a las investigaciones de estos hechos, que son encabezadas por el Departamento de Seguridad Nacional. Entre los fallecidos en San Antonio, Texas, preliminarmente se encuentran cuatro hondureños, según el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina. La Cancillería de la República confirmó que de los 50 migrantes encontrados muertos en un contenedor de carga en San Antonio, Texas, la cifra de víctimas que serían de origen hondureño ascendería a cuatro. De acuerdo al comunicado emitido por Relaciones Exteriores, autoridades norteamericanas identificaron a Margui Tamara Paz Grajera, Fernando José Redondo Caballero, Alejandro Miguel Andino Caballero y Adela Betulia Ramírez Quesada, a quienes reconocieron debido a que tres de las víctimas llevaban su pasaporte y una tenía su tarjeta de identidad. Sin embargo, la Cancillería aseguró que no puede garantizar la identidad de los fallecidos, mientras no se someta a confirmación por las autoridades pertinentes, por lo que ya coordinan el envío de documentos desde el Registro Nacional de las Personas para contrastar lo recabado y tener certeza de que se tratan de compatriotas. De estos hondureños, nuestro consulado en Macalén, que es el que está más cerca de San Antonio, está presente en San Antonio para darle seguimiento con la oficina médica o forense del condado de Béxter, está ahí en San Antonio. Defensores de los derechos de los migrantes señalan que en la travesía hacia Estados Unidos se contabilizan 40 hondureños muertos, de los cuales a 27 los entregaron a sus parientes en el país. Bueno, estamos peor, porque si te fijas este acontecimiento tan terrible, se está dando en medio de una operación encubierta. Entre las personas fallecidas, notificaron que son de nacionalidades mexicana, guatemalteca y hondureña, que habrían perdido la vida por el extremo calor en la frontera entre Estados Unidos y México. Este es un informe para 11 Noticias. Centenares de hondureños parten del país en busca de un añorado sueño, una mejor calidad de vida. Sin embargo, en el trayecto se enfrentan a difíciles situaciones como la desidratación, el hambre, criminalidad y muerte. En este 2022, trágicamente, varios compatriotas se sumaron a esa lista de muertes. ¿Qué hay página? El largo éxodo de las familias hondureñas en busca de una mejor calidad de vida continúa siendo una realidad y, lamentablemente, lo que inició como un sueño terminó en tragedia. Los índices de desempleo y violencia desencadenan una ola de inmigrantes que en su trayectoria se enfrentan a difíciles situaciones, como deshidratación y criminalidad. Algunos hondureños que a finales de febrero fueron secuestrados y torturados por el cártel de Jalisco en México. Posteriormente, compatriotas vieron el peor escenario, la muerte. El 19 de mayo se identificó a cuatro migrantes hondureños quienes murieron en uno de los vagones de un tren en Piedras Negras, México. Su deceso se debe a deshidratación severa ante una fuerte ola de calor. El 23 de mayo, el mar se convirtió en otro trágico escenario para siete migrantes hondureños fallecidos durante un naufragio con dos embarcaciones en las costas de Tonala del municipio de Aguadulce, en Veracruz. Dentro de ellos, falleció un niño de tan solo tres años de edad. Dos días después de esta tragedia, el 25 de mayo se confirmó muertos y heridos con nacionales en el accidente de un autobús registrado en carretera de San Luis Potosí, a Zacatecas, México. En las últimas horas, el suceso ocurrido en Texas, donde murieron alrededor de 50 migrantes dentro de un tráiler en San Antonio, Estados Unidos, se reportó el deceso de migrantes hondureños que no se suman a esta lista mortal. Para Once Noticias, Kate Padgett. En otros temas, el COVID-19 deja más muertos en Honduras. Ayer reporté muertos, hoy reportó muertos. Una alta tasa de positivos aquí en el canal, compañeros positivos que no han podido volver a regresar. Hay familias que siguen en bodas, que siguen en fiestas, que siguen en conciertos, también tienen COVID. Y el COVID sigue matando a hondureños. Valeria Rojas. La misma situación se da en los diferentes triajes, donde se reportan largas filas y atenciones de 100 a 300 pacientes diarios y una alta positividad. La gran afluencia de pacientes se reporta en el triaje del Centro Cívico Gubernamental Mayangle y el de la Universidad Católica. Valeria Rojas, Once Noticias. Gente masculino, 58 años, con tres dosis, diabético, hipertenso, con un derrame, por así decirlo, para que la gente lo entienda y una afectación cardíaca. El hombre que fue atacado en el zoológico del Picacho de manera feroz por un león en su brazo izquierdo es atendido en el Hospital Escuela de la Capital por un grupo de especialistas que aseguran que las múltiples heridas que recibió del animal pudieron costarle la vida. El Hospital General San Felipe reporta el ingreso de una paciente sexo femenino de 89 años de edad con un esquema de vacunación de dos Sputniks y una Pfizer. Debido a la gravedad de las mordeduras, le destruyó gran parte de su brazo, que de momento fue sometido a una cirugía de emergencia y a raíz de este hecho su estado es delicado. Recibimos tres pacientes trasladados del Centro Cívico Gubernamental ayer. Todas las personas están en cuidados intensivos en este momento. Las tres personas que vinieron venían vacunadas, pero no con el esquema completo. Los galenos de este hospital aseguran que este hombre de 38 años, gracias a su edad y que no presente enfermedades de base, pudo resistir a este ataque. Pero para poder recuperarse debe ser sometido a múltiples cirugías en la cual podrían participar varios elementos especialistas en la reconstrucción de su brazo. Estamos rondando los 400 pacientes diarios, teníamos un repunte de 300, pero así como va la cosa, vamos para arriba a ver. Bien, por otro lado, en la zona norte del país será sacudida por el COVID-19, por el descuido sanitario y el libertinaje de la gente que sigue de fiesta en fiesta. Bueno, ahorita el estadio de Bonazán está lleno. Así como está el COVID, yo quiero mucho a la elección, pero ir al estadio. Y hay varios, hay un montón, que no tienen mascarilla. Vamos con Chilo y Martínez. Las recientes estadísticas por COVID-19 mantienen en zozobra al gremio médico al registrarse nuevos estragos. Sin embargo, es en la zona norte donde avizoran una severa sacudida por el virus ante el actual colapso hospitalario derivado de las enfermedades del dengue y otras enfermedades respiratorias. La habilitación de apenas un triaje para varias regiones, escasas campañas de vacunación y el libertinaje propio de la población durante la Feria Juniana en San Pedro Sula, donde están acudiendo miles de ciudadanos de todos los rincones del país. Ya San Pedro Sula ha saltado de 30% de positividad al 50%. Tenemos múltiples pacientes, los centros de triaje están abarrotados, bueno, el único que tenemos y muy probablemente se ocupe abrir otro más. Ya tenemos pacientes en el Seguro Social, en el Hospital Móvil. Así es que esta relajación combinado con la negligencia de muchas personas de no observar las medidas de bioseguridad ha dado que inicie una nueva ola y muy pronto San Pedro Sula estará superando a Tegucigalpa que de por sí la situación es mala. Otro factor en contra es que la población no quiere ni utilizar la mascarilla, pues esta ya no se exige en lugares públicos ni centros comerciales y por otro lado la ausencia de campañas de prevención por parte de las autoridades de salud. La población con la falta de uso de mascarilla, la falta de distanciamiento social. Ahorita aquí en San Pedro Sula ya vamos por el pico nuevamente secundario a las diferentes salidas que hemos visto por la feria juniana. Entonces, esto nos da a entender que todavía el contagio continúa. Los galenos exhortan a la población a cumplir las medidas sanitarias y la vacunación porque nuevamente las cifras de COVID son alarmantes y no debe de quedar en el olvido la agresividad de esta enfermedad. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Bien, y los de la empresa privada, los del COEP, han enviado a las autoridades del Poder Ejecutivo que encamé a San Xiomara Castro la presidenta propuesta para sustituir la ley de empleo por hora, nos dice Víctor Valladares. En la empresa privada ya presentaron su propuesta denominada ley de empleo parcial, misma que vendría a sustituir a la derogada ley de empleo por hora y de esta forma garantizar su estabilidad laboral a unas 80 mil personas. Hay una propuesta que la llevó al Poder Ejecutivo el Consejo Hondureño de la empresa privada, la ley de empleo parcial. Creemos que es un buen inicio para que los diputados puedan discutir la misma. La situación actual es crítica para más de tres millones y medio de ciudadanos, aseguran desde el Consejo Hondureño de la empresa privada y por lo tanto es importante buscar las opciones para generar las fuentes de empleo que tanto se necesitan. Me parece que es oportuno y necesario que las autoridades del Congreso Nacional puedan hacer esa convocatoria a todos los sectores, el sector privado, el sector de las centrales obreras y demás para poder iniciar con esta discusión de este proyecto de ley que ya ha sido propuesto por parte del sector privado y que se ha denominado como una ley de empleo parcial. Por su parte, representantes del sector obrero nacional son del criterio que es de suma importancia que en cualquier ley se garantice el goce de todos los derechos laborales a los trabajadores. Nosotros platicamos más que todo de la micro, el apoyo a la micro de pequeñas empresas. La micro y pequeña empresas es la que generan más que todo un 85% de empleo en el país y si apoyamos estos sectores, de hecho estos sectores son los que pueden generar más empleo y empleo digno los del trabajador donde la familia pueda generar sus ingresos y no andar así como andamos ahorita. Este instrumento presentado por la empresa privada ya fue enviado al Poder Ejecutivo de acuerdo a los representantes de los empresarios del país. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Los industriales dicen que no se confían del subsidio que podría dar el gobierno a la nueva tarifa de la energía en el norte del país. Nos informa Gerling Díaz. El reajuste a la factura energética que entrará en vigor a partir de este viernes 1 de julio como parte de las tarifas trimestrales que se aplican a los consumidores y que sería absorbido por el gobierno de la República genera dudas en el sector de los grandes industriales porque consideran que no hay comida gratis y tarde o temprano se pagará de otra forma. Bueno, es una medida, es una medida, pero el costo no desaparece. Temporalmente lo que sucede entonces es que no lo va a pagar el consumidor directamente. Eso es lo que va a crear también es una presión sobre el presupuesto nacional y quiénes son los que hacemos esa contribución. son las personas naturales que trabajan o las personas jurídicas que no hay almuerzo gratis como dicen, al final hay que pagarlo porque todo almuerzo genera un costo. Los expertos en temas energéticos son del criterio que es importante renegociar los contratos con las térmicas y que es el génesis para acabar con este calvario que agobia a los hondureños. Estamos dependiendo demasiado de las fuentes térmicas y ese combustible lastimosamente nos pasa factura. Hoy el país requiere más bien de inversión cuando hablamos de subsidiar y a la empresa estatal no se le paga esa energía por parte del gobierno que ya hoy acumula 700 millones de lempiras producto del subsidio de la energía gratis por cumplimiento de campaña esos 700 millones de lempiras es dinero que se deja de pagar. Las medidas de subsidio son importantes según los microempresarios porque cada vez se incrementan estos servicios públicos los costos de operación también se disparan y como consecuencia tienen que hacer recortes de personal para 11 noticias Gerlín Díaz por otro lado analistas consideran que la inflación en Honduras ya sobrepasa las cifras que ha proporcionado las propias autoridades del Banco Central de Honduras como un chiste del día ha calificado Imael Cepeda economista del foro social de la deuda externa a las cifras oficiales sobre los índices de inflación que de acuerdo al Banco Central de Honduras la inflación acumulada en este momento no sobrepasa el 10% y la de este año que llegó al 5.18% a lo que Pedro Barquero ministro de desarrollo económico respondió de forma inmediata al final de cuentas tenemos una inflación similar a la de muchos países en el mundo por ejemplo en Estados Unidos la inflación es de 8.6% según el último reporte en Inglaterra la inflación es de 9% en Honduras nosotros tenemos la interanual en 9% y la acumulada alrededor de 6% entonces los resultados que estamos teniendo con las políticas públicas que estamos implementando son similares a los de los países más grandes del mundo sin embargo en el departamento de economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras dudan de la veracidad de estas cifras y claramente la tendencia de los precios nos está indicando también que posiblemente sea mayor recordemos que en este caso no afecta de la misma manera a todos los bienes y servicios sino que hay algunos que son más representativos la muestra más evidente se da cuando los ciudadanos hacen sus compras asegura el presidente del colegio hondureño de economistas si las cosas cuestan más y nuestros ingresos más o menos se mantienen fijos obviamente hay un desequilibrio y entonces cada vez podemos comprar menos cosas con nuestro dinero según estimaciones de los expertos en promedio el costo de vida de los ciudadanos ya se incrementó en más de un 20% para 11 noticias Víctor Valladares siempre hablando de estos temas económicos el comisionado presidente de la Comisión Nacional de Banco y Seguros estoy hablando de Marcio Sierra afirmó que los excedentes utilizados en la Banca Nacional son para frenar la inflación entonces lo que hace el Banco Central es adquirir esa liquidez para poder frenar lo que es la inflación es un efecto positivo es algo planificado que hace el Banco Central para poder es una de las tantas medidas como otras medidas que se están tomando el apoyo a la energía el subsidio a los combustibles todas esas son medidas que nos ayudan a contrarrestar la inflación y como ustedes han visto el efecto de mover la tasa de política monetaria en todos los países del mundo la han movido y ayer hicimos el análisis y no ha causado ningún efecto entonces tampoco mover la política monetaria lo único que haría es mover el spread de los bancos pero no realmente retener la inflación bien del sector económico nos vamos al deporte hablará sobre Selena Williams por cierto hicieron una película de la hermana William Willie Smith que fue noticia en la entrega de los Oscars cuando fue a trompear al animador pero esta noche hablaremos del deporte con Rosa Alvarado y también del empate que tiene la selección de Honduras frente a Panamá que fue muy superior en el primer tiempo buenas noches Rosa Miller Lite sabor que reúne presenta muy buenas noches licenciado y a usted en casa que estaba disfrutando de la programación de Canal 11 así es Selena Williams había regresado a Wimbledon a este tercer Grand Slam del año y todos tenían una gran expectativa de lo que podría llegar a ser más adelante sin antes saber que Selena Williams iba a ser detenida por esta señora estamos hablando de Harmony Tana la francesa que fue un partido que se tuvo que ir a tres sets de hecho hoy también en la rama masculina por ejemplo Rafa Nadal tuvo que exceder también su rendimiento para poder hacer algo más y bueno muchos se cuestionan muchos medios deportivos internacionales se cuestionan qué es lo que va a suceder con Selena Williams a partir de este momento ¿por qué? porque ya tiene 40 años 23 títulos de Major que tiene hasta este momento y lo importante que representa ella para la parte mediática del tenis pero también la nueva camada que se viene viendo imagínense ustedes estas 12 jugadoras que no son parte ni del top 10 ni del top 20 del ranking WTA y lo importante que se ha convertido este partido también para lo que se viene y obviamente hablar de la selección sub 20 hoy en el estadio Morazán llegó el aficionado a apoyar a esa selección que ha estado demostrando avanzó de la fase de grupos en primer lugar luego llegó a los octavos de final ahora en cuartos midiéndose ante su similar de Canadá hasta este momento minuto 64 que se está jugando ya van empatados los cartones de este partido y bueno hubo una anotación por parte de los panameños de Ricardo Gorday mientras que el empate llega mediante Marco Aceituno antes de finalizar la primera etapa del partido recuerden ustedes que si se avanza de esta etapa en adelante ya se estará obteniendo uno de los boletos para el mundial de Indonesia 2023 así que hay que terminar de ver el partido hay que terminar de apoyar a la selección y vean lo bonito que se mina también las graderías de este estadio Morazán acompañando a una selección sub 20 que tanto necesita representar también a Honduras por novena ocasión en su historia en esta categoría en un mundial así que enhorabuena por la selección hondureña hasta en este momento les repito minuto 65 el que se va jugando y por supuesto la repetición de la anotación de Gorday que ya ponía a ganar a los canaleros pero luego más adelante el minuto 33 ya van ustedes el arquero convirtiéndose también en uno de los protagonistas y los diferentes remates que también se estaban dando en el término de la primera etapa la jugada el penal el rebote por parte del portero y ahí estaba Marco Aceituno para anotar el uno por uno de este encuentro hasta este momento así que los cartones están parejos para ambas selecciones siempre deseando lo mejor para nuestra selección en esta categoría sub 20 y bueno también lo que debemos representar también que mal tirado ese penal del hondureño por suerte lo rechazó en los primeros minutos de ese partido lo pude ver muy superior Panamá ha mejorado un poco Honduras en el segundo tiempo pero muy superior el equipo de Panamá en el primer tiempo sobre que bien yo dije que la gente está apoyando aquí puede haber una jugada de peligro por la izquierda del remate que cruza esos son momentos que se viven en este momento una cadena internacional bien está transmitida del partido Rosa decía yo que ojalá que la gente esté con tapabocas porque se ha vuelto a levantar la pandemia del coronavirus este es el partido de la selección en este momento y Serena Willen hace poco vi una serie de Totti el capitán de la Roma no se quería retirar ya tenía 40 años y como la vi tiene que retirar bueno de hecho tenía un año de estar fuera de las canchas licenciado y lo invitan la invitan perdón a Serena como para darle más realce a este torneo recordemos que el Ollingham Club para esta ocasión deja por fuera a todos los que son o los que van a jugar representando la bandera rusa y bielorrusa también por todo el conflicto de la guerra entonces tenían que llevar a alguien más a animar este evento y creyeron que en este caso iba a ser Serena Williams más no sabían que iba a ser eliminada de buenas a primeras en este tercer pero el pronóstico en ese partido Honduras 67 minutos Panamá de Rojo Honduras con el tradicional blanco estamos uno a uno Honduras clasificó por primera vez a una copa del mundo en Túnez Honduras clasificó en el estadio Sisto Escobar de Puerto Rico en 1976 recuerdo yo como estaba en el Instituto Salesiano San Miguel y transmitía Luis Edgardo de la escopeta Vallejo para Radio América Honduras se fue a penales con México perdimos en penales pero al final Honduras y México representaron a la Copa del Mundo y fue la primera vez que Honduras fue a una Copa del Mundo si gana Honduras hoy a Panamá ojalá que ganemos hay que socar porque Panamá está jugando muy bien para ir al Mundial y si queda entre uno entre el primero y el segundo lugar también iría a los olímpicos así es verdad si el problema es que los primeros dos lugares como siempre en CONCACAF comandado por México por la selección estadounidense que es bicampeona de este torneo actualmente entonces creería yo que ahí la va a tener un poco más complicado porque si se le está complicando Panamá en cuartos de final ya para semifinales y una gran final se hace algo más difícil ojalá que ojalá que sea un milagro pero lo que usted dijo México y los Estados Unidos son los fuertes en la CONCACAF y antes de finalizar yo les invito les invito a unas Millers ¿por qué? porque It's Miller Time son esos momentos en donde coinciden los amigos una parrillada deliciosa y Miller Lights bien bien frías ¿por qué? porque Miller Light es y siempre será el sabor que reúne con esto vamos a la pausa comercial ya venimos con más Miller Light sabor que reúne presentó bien en el marco de los 13 años del golpe de estado la presidenta de la república Xiomara Castro de Zelaya resaltó los avances que su gobierno alcanzado en los primeros meses de su gestión en esta conmemoración seguidores de libre han participado en diferentes actividades nos cuenta la periodista Kimberly Espinosa en el marco del 13 aniversario del golpe de estado en casa presidencial se desarrolló el foro una nueva constitución democrática para que los hechos no se repitan el asesor presidencial Enrique Flores Lanza recordó a los mártires caídos en la lucha popular y además destacó los esfuerzos que ahora siendo gobierno el partido Libertad y Refundación está realizando para desarrollar el país Pero sobre todo hay esperanza Hoy estamos rindiendo honor a nuestros mártires a sus familias aquellos miles y miles de hombres y mujeres que se lanzaron a las calles y no tuvieron temor solamente con la libertad de sus conciencias con la fuerza de la razón con el amor a la patria pudieron enfrentar las armas En la exposición participaron varios altos exfuncionarios de otras naciones quienes respaldaron la gestión de Castro Sarmiento destacando que mantiene firme su posición que el poder le pertenece al pueblo Qué alegría que a los 13 años estemos aquí reunidos acompañando quienes venimos de fuera del país pero que somos latinoamericanos tenemos esa conciencia y esa nacionalidad Ojalá algún día podamos andar con un pasaporte de latinoamericanos y caribeños En horas de la tarde la mandataria constitucional recordó lo difícil que fueron las luchas en las calles y que ahora siendo gobierno se han enfrentado a un saqueo del erario público sin precedentes pero empeñó su palabra que la refundación y bienestar llegará a cada rincón del país Hoy estamos conmemorando la lucha del pueblo hondureño contra el fatídico golpe de estado que desgració a nuestro país El pueblo hondureño sabe que tiene una deuda histórica con las víctimas del golpe de estado asesinados torturados encarcelados exiliados perseguidos políticos son aquellos que durante 13 años han resistido valientemente la represión humillación y dejámenes He recibido un país en ruinas saqueado por el golpismo que durante más de 10 años corrompió la administración pública entregó las finanzas del estado en lesivos fideicomisos con el sistema financiero nacional se asoció con el narcotráfico heredando a estas y a las futuras generaciones la deuda más grande de la historia en nuestro país más de 20 mil millones de dólares que no se sabe en qué paraíso fiscal fueron a parar en estos 152 días de mi gobierno ya derogamos leyes con que gobernaban la dictadura ley de secretos que apañaba la corrupción ley de la sede que venía y vendía nuestra nuestra patria ley de empleo por hora que negaba los derechos al ser humano y a la clase trabajadora leyes y contrato de fideicomiso con el sistema financiero nacional que corrompieron privatizaron las finanzas públicas aprobamos el decreto de ley de reestructuración del estado donde se suprimieron 17 instituciones de la dictadura ley de la condena al golpe de estado ley de amnistía para el retorno de los exiliados y perseguidos políticos de la dictadura decreto ley para conceder becas trabajo y vivienda a los familiares de los asesinados por la dictadura en el marco del golpe de estado decreto ley de la construcción de la plaza el exmandatario de ecuador rafael correa junto a otro grupo de ex gobernantes y diplomáticos fueron condecorados por haber rechazado el golpe de estado militar de 2009 aquí estamos en honduras que es un país para vivir como alguna vez lo dije un buen lugar para morir también por una causa justa para trabajar para honrar a nuestros próceres para festejar la vida de figuras como visitación padilla o argentina díaz lozano predecesora de nuestra querida Xiomara Castro el asesor presidencial José Manuel Zelaya fue ovacionado por los presentes al recordar la lucha que mantiene por la refundación de la nación para 11 noticias Kimberly Espinosa bien eso ha sido la celebración en casa de gobierno pero ha aparecido este día el general en condición de retiro Romeo Vázquez Velázquez que en el momento del golpe de estado era el jefe de las fuerzas armadas de Honduras en ese tiempo contra el presidente Manuel Zelaya se dio el golpe de estado y manifestó este día que con esa acción militar Romeo Vázquez califica como antidemocrática por la comunidad internacional se hizo patria dice que derrocara a Mel Zelaya Rosales fue a ser patria a pesar que la comunidad internacional cuestionó esto ha dicho el general en condición de retiro Romeo Vázquez Velázquez que es también líder de un partido político y es candidato a la presidencia del país esto dijo Romeo Vázquez Velázquez 13 años después que él como comandante en jefe de las fuerzas armadas autorizó el golpe de estado el exgeneral Romeo Vázquez Velázquez posteó una fuerte declaración en sus redes sociales sobre lo ocurrido hace 13 años considerándose un patriota por la acción militar al derrocar al expresidente Manuel Zelaya Rosales además advirtió al nuevo gobierno que también les llegará su hora por ahora a los que están en ese proyecto que está lejos de una patria para todos está bien que sigan celebrando mientras les dura su tiempo de fama y gloria que sigan haciéndose los inocentes también les llegará su hora para mis detectores soy golpista está bien con humildad pongo la otra mejilla sin embargo como patriota y como soldado siempre estaré dispuesto a luchar por la libertad y por la democracia de mi país por otro lado el canciller de la república Eduardo Enrique Reina calificó al exgeneral Romeo Vázquez Velázquez como un criminal porque al ejecutar esa acción se desencadenaron múltiples crisis políticas y sociales en el país gracias a las acciones de Romeo Vázquez que es un criminal por dar un golpe de estado se quedó una dictadura peor una dictadura que convirtió al país en un narcoestado y un estado fallido o sea que yo creo que las expresiones de este señor de una persona que dio un golpe de estado les son conocidas por el mundo ni siquiera por nosotros los hondureños yo creo que debería más bien quedarse callado ante un proceso que él enfrentó siendo un actor principal de este hecho criminal analistas consideran que la participación activa del exgeneral durante el golpe de estado fue realizado por las ambiciones políticas que predominaban en el 2009 esto por las ambiciones que entonces reinaba y que dio paso a que sirvieran en bandeja de plata a los intereses que estaban en la silla oscura trate el trono para 11 noticias Odal Urbina analistas consideran que la lucha de la resistencia popular no ha terminado con la llegada al poder a través del partido libertad y refundación pasaron casi 13 años para que la lucha de la resistencia popular creada por las acciones en contra del golpe de estado a Manuel Zelaya Rosales en el 2009 dieran frutos y es que este movimiento de izquierda radical logró obtener nuevamente el poder político en Honduras después de incansables protestas señalamientos y lamentablemente muchos muertos y heridos sin embargo expertos consideran que este solo ha sido un escalón superado ya que falta mucho por obtener de los resultados que se esperan la institucionalidad es muy débil en el país no estamos trabajando para reforzar la democracia no estamos trabajando para reforzar a los partidos políticos los partidos políticos necesitan modernizarse necesitan entender que para poder avanzar necesitamos fortalecer la institucionalidad y para eso se requiere diálogo y por esta grande y prolongada lucha es que las actuales autoridades deben de comenzar a dejar en el pasado todos esos hechos y tienen que dar respuesta a los grandes retos y desafíos con los que se cuenta en Honduras ya que lamentablemente han sido por muchos años difíciles de superar consideran otros ni celebramos el golpe de estado ni conmemoramos el golpe de estado del 74 contra don Ramón Ernesto Cruz entonces ya olvidémonos del golpe de estado del 2009 y empecemos a trabajar este país no se levanta si nosotros estamos postrados de rodillas esperando que el cielo nos caiga la solución el analista Miguel Cález afirma que el golpe de estado del 2009 quedará siempre en la historia política de Honduras por lo que se deben de utilizar todos los aprendizajes y así poder aportar para un país mejor están en un momento importante celebrando si consideramos el 28 de junio como el acta fundacional del nuevo partido tiene motivos suficientes para congratularse porque lo han logrado un tiempo bastante corto y esa congratulación no debería llevar a olvidarse que es precisamente en las mieles del poder donde uno pierde el piso para 11 noticias Fernando Arteaga bien gracias Fernando el secretario del congreso Carlos Zelaya conocido como Carlón asegura que todo está listo para discutir el próximo martes la nueva ley de la junta nominadora para la elección de los magistrados esto también para no variar sigue generando polémica en Honduras sigue informando Fernando el proyecto enviado por la secretaría de transparencia para crear una nueva ley de la junta nominadora para la elección de los magistrados de la corte suprema de justicia ya ha sido socializada en el legislativo según el secretario de ese poder Carlos Zelaya en ese sentido se anunció que la próxima semana se remitirá a la comisión de dictamen ya que aún falta una última revisión de la presidencia de la república si el próximo martes 5 retomamos las sesiones del pleno y se está trabajando ya en conocer el proyecto que mandó el ejecutivo igual hay un proyecto de la diputada Fátima Mena y otro proyecto del diputado Rancel Tomé esperamos consolidar un solo proyecto y la próxima semana debatirlo y discutirlo para aprobarlo habrá una nueva ley para la elección de los magistrados de la corte suprema de justicia desde el partido nacional tienen su propia posición en cuanto a este tema que es de suma trascendencia para el país y consideran que lo más importante es que no se politice el proceso ya que cualquiera puede ser bueno o malo y todo depende si meten las manos los políticos o no yo creo que el principal problema con el tema de la elección de la corte suprema de justicia no es en sí el procedimiento que se utilice los procedimientos son diseñados para que se hagan las cosas bien desafortunadamente si quienes los dirigen o quienes los ejecutan lo hacen mal el problema está justamente ahí entonces en la ejecución si nosotros tenemos la buena voluntad de que se haga bien en nuestro país el proceso de la elección de la nueva corte suprema de justicia sea cual sea el procedimiento que se utilice va a salir bien la convocatoria e instalación de la junta nominadora deberá de realizarse en los próximos 15 días del mes de julio además los entes convocados tienen que acreditar sus representantes a más tardar el 31 de agosto del 2022 debido a esto se espera que se lleve a cabo todo este proceso de una manera correcta consideran otros para 11 noticias Fernando Arteaga hay quienes consideran que la autopropuesta como el mecanismo más viable de las elecciones de nuevos magistrados de la corte suprema de justicia informa ahora Guillermo Paz Manuel Expertos son del criterio que el mecanismo de autopropuesta para nominar a los nuevos magistrados de la corte suprema de justicia es la forma más transparente de nominar a los aspirantes a convertirse en nuevos magistrados del poder judicial hondureño el colegio de abogados en los dos últimos procesos hace 14 años solo ha podido llegar a ser magistrado uno de los 40 propuestos por el colegio más bien los que han llegado más tienen más posibilidades los autopropuestos se dijo que esto evita que se conjeture que algún candidato a titular de la suprema corte hondureña representa a determinado sector de la población lo que permite en la mayor parte de los casos prejuzgar o etiquetar con algún color político a los aspirantes el problema no está en la junta nominadora al final lo del COEP al renunciar a su derecho a proponer sus 20 candidatos es bueno pero la reforma a la ley que está por aprobar el Congreso ya lo contempla yo creo que la autopropuesta ayuda definitivamente ya se eliminan los amarres que habían entre proponentes partidos políticos para ir definiendo nombres desde esa etapa yo creo que ayuda pero no es la solución todo el mecanismo per se propuesta junta nominadora que evalúa creo que la matriz de evaluación debe ser revisada hasta el momento los sectores proponentes le ven más oportunidad de elección a los que se autopropongan según la experiencia en procesos anteriores Gui Chermo Paz Manuel 11 noticias la autoridad de la unidad de política limpia informó que seis partidos políticos no presentaron ni informes de gastos de campaña del proceso de elecciones generales del 2021 los partidos políticos que no presentaron informes son Alianza Patriótica de Honduras del general Romeo Vázquez la Democracia Cristiana el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata PINU Liberación Democrática de Honduras la Nueva Ruta y el Frente Amplio asimismo informaron que se funcionará con más de 1.800 candidatos a cargos de elección popular financiamiento transparencia y fiscalización a partidos políticos y candidatos conocida comunidad de política limpia se ha emitido un primer informe este es un informe preliminar que refleja datos estadísticos en la cual se complementa el cumplimiento por parte de los sujetos obligados entiéndase los tres niveles electivos y los partidos políticos también es importante mencionar que los partidos políticos están obligados a presentar el informe anual el 30 de abril también el informe de gastos de campaña de las elecciones generales 2021 continuamos informando en 11 noticias emisión esterán las autoridades del ministerio público ejecutaron hoy la operación nemesis 6 voy a ir con jonathan girón en vivo para que me dé los detalles de esta operación del ministerio público buenas noches adelante jonathan buenas noches licenciado raúl balladares televidentes de 11 noticias es un verdadero gusto saludarles así es como usted lo indica el ministerio público ejecutó este día a nivel nacional la operación nemesis 6 orientada en este caso a contrarrestar las actividades de diferentes estructuras criminales pero también de proceder con la privación definitiva de dominio de los bienes de uno de los socios del clan barralaga quien en un periodo de nueve años pues elevó su fortuna a más de 174 millones de lempiras y se le sigue un caso por lavado de activos y responde al nombre de jose antonio interiano en ese sentido el ministerio público procedió con el allanamiento y decomiso pues de 19 viviendas 253 vehículos 5 sociedades mercantiles y 31 cuentas bancarias esto mientras se desarrolla el proceso penal que se le lleva en este caso a esta persona cuyo pues está programado para finales de este año en curso es un caso que está sumamente ligado al expediente investigativo que se le sigue al excomisionado de la policía nacional jorge alberto barralaga y también para jorge alberto barralaga quien se encuentra profudo de la justicia a esta hora de la noche ya el ministerio público ha hecho públicos el resultado final de todas las acciones que se realizaron en los operativos que se realizaron a nivel nacional como parte de esta operación nemesis 6 y vamos a escuchar a continuación más detalles con el portavoz de la attic jorge galito el ministerio público ejecutó este martes la operación nemesis 6 mediante la cual se han obtenido importantes resultados dentro de ellos destacan la captura de 328 personas la interposición de 440 reglamentos fiscales 44 allanamientos asimismo 503 inspecciones se decomisaron 106.503 lempiras hubo 91 decomisos de armas y drogas 25 secuestros de documento 308 aseguramiento de bienes 3106 acciones preventivas y finalmente se capacitaron 5014 personas esto es lo que podemos informar a esta hora de la noche licenciado Raúl Valladares como parte de los resultados de esta operación nemesis 6 que fue ejecutada a nivel nacional y en el cual se le privaron de dominio los bienes a este socio del clan de los Barralaga esto es lo que podemos informar a esta hora de la noche con este contacto yo retorno con ustedes a los estudios buenas noches buenas noches Jonathan gracias voy al orden del país también se realizó la operación nemesis 6 de parte de la fiscalía en el norte hondureño no tienen los detalles mi compañero Gerling Díaz la operación nemesis 6 ejecutada por el ministerio público dejó importante accionar en la zona norte del país entre los descatados está el rescate de menores de edad de una discoteca ubicada en la avenida circunvalación de San Pedro Sula y cuyo propietario ahora tendrá que responder por varios delitos que le imputan las autoridades investigando al propietario de una de las discos de la ciudad de nombre Gustavo Enrique Cárcamo Jiménez que a él en la inspección que se hizo se encontraron en su interior de la misma tres menores de edad uno de ellos efectuando labores de trabajos dentro de la disco obviando algunos procesos que la misma ley ya establece En varias municipalidades del departamento de Cortés también hubo importantes inspecciones según el portavoz ya que buscan indicios de actos de corrupción y abuso de autoridad Está investigando posibles delitos irregulares y la presentación de un requerimiento fiscal con la petición de órdenes de captura contra altos funcionarios que en su momento fueron denunciados por actos de corrupción ¿Estas municipalidades son investigadas por abuso de autoridad de sus administradores? Bueno, son delitos que van desde abuso de autoridad malversaciones caudales Como parte de esta operación las autoridades también destinaron importantes allanamientos en viviendas del municipio de Choloma Cortés en busca de armas de fuego y vendedores de droga conforme denuncias de la población que se mantiene atemorizada por estructuras criminales Para Onzo Noticias Gerlín Díaz Ya seis meses del desaparecimiento de la joven Angie Peña en Roatán las autoridades confirman que la joven está con vida dicen las autoridades pero en manos de una red internacional de trata de personas Giovanni Villalobos Las autoridades de la Secretaría de Seguridad han confirmado a la familia de Angie Peña que ella se encuentra con vida además que está siendo víctima de una banda internacional dedicada a la trata de personas y hay una serie de investigaciones conjuntas entre la Secretaría de Seguridad muy avanzadas que así lo evidencian los parientes de la joven reiteran que lo que ahora prosigue es la gestión de la solicitud de alerta amarilla para que se haga lo pertinente a través de la Policía Internacional Interpol con sede en unos 190 países Nosotros como familia nos hemos claudicado en la búsqueda de nuestra hija todo este tiempo y dándole gracias a la viceministra Yulisa Villanueva que ha interpuesto sus buenos oficios conjuntamente con los órganos investigativos del país poner en contexto la situación de mi hija esta alerta porque es una red internacional mi hija está viva y tenemos conocimiento de que de que pronto va a volver a nuestro hogar si esta fiscal hace su trabajo como lo que responde Las organizaciones defensoras de derechos humanos de las mujeres creen que este tema por ser eminentemente sensible se debe usar la prudencia porque está en juego la vida de una persona que se convierte en víctima de una red internacional Yo siento que se debe mantener un poquito de secretividad en las acciones que se están haciendo porque esto puede poner en alerta a las personas que la tienen en su posición La Secretaría de Seguridad asegura acompañar en las diligencias a la familia y las organizaciones que están a cargo de las diligencias para que Angie Peña regrese a su casa sana y salva después de desaparecer cuando disfrutaba de las vacaciones de fin de año con su familia el 1 de enero en las playas de Roatán para 11 noticias Giovanni Villalobos poneme ahí si todavía está la toma de la cadena internacional es bien Honduras ha clasificado al mundial de Indonesia ganándole 2 a 1 ahí está se abrazan los muchachos felices los hondureños creo que va a ser la décima vez que Honduras iría a una copa del mundo juvenil la primera fue allá en 1977 en el mundial de Túnez clasificando en Puerto Rico en el estadio Cisto Escobar jugando le ganamos en penal perdimos en penales la final contra México ahí jugaba Hugo Sánchez en Honduras jugaba Arzu jugaba Cosley jugaba Porfirio Betancur jugaba el macho Figueroa jugaba Choloma Rodríguez jugaba Arturo Cáceres era el equipo que presentó Rodolfo Ramírez Godoy era el entrenador hondureño en aquella fecha hoy los hondureños logran la clasificación que bueno vamos a ver si logran llegar a la final si se llegara a la final aunque Rosa Alvarado lo dijo es muy difícil está los Estados Unidos está México pues pero que bien por los hondureños hemos clasificado al mundial de Indonesia ojalá le den seguimiento a este equipo juvenil más adelante Marlon Mejía hablará de todo esto el pastor Roy Santos le cuento asegura que el requerimiento fiscal en su contra es una represión contra él y la iglesia Gerling Díaz el ministerio público a través de la Fiscalía de Etnias y Patrimonio Cultural presentó requerimiento fiscal contra el pastor evangélico Roy Santos quien es acusado de varios delitos que incitan a la discriminación según la acusación pero según el acusado este tipo de acciones son represión en su contra y la iglesia que dirige en San Pedro Sula bien por respecto a este requerimiento yo no veo más como una manera de mandar un mensaje de parte del gobierno de que callemos nuestra voz un mensaje a la iglesia de querer limitar también toda una labor que hemos hecho o estamos haciendo ¿por qué digo esto? porque el requerimiento fue puesto por la Secretaría de Inclusión Social Cedesol con el ministro José Carlos Cardona y entonces cuando vemos esta acción que a la par de los grupos del COPIN llega la la medida esta de poner esta denuncia Los profesionales del derecho aseguran que este tipo de requerimientos fiscales pueden disolverse con disculpas por parte del pastor evangélico La ley permite que este tipo de delitos puedan llegar a arreglo digamos a conciliación con las partes ofendidas que él pueda pedir disculpas y explicar por las razones en las cuales en aquel momento se advirtió unas expresiones El líder de la iglesia manantial de la Mies dijo que lamenta la poca tolerancia que existe en el país y que se presentará ante las autoridades a responder por los delitos que le imputan Pues somos respetuosos de la ley de nuestras autoridades vamos a respetarlo aún sabiendo que se están violentando nuestros derechos también de la libre emisión del pensamiento de la libertad de religión o sea somos un país creyente temeroso de Dios para 11 noticias Gerlin Díaz bien médicos del hospital escuela están haciendo todo lo posible para salvarle el brazo al joven que fue atacado por un león en el zoológico del picacho Valeria Rojas el hombre que fue atacado en el zoológico del picacho de manera feroz por un león en su brazo izquierdo es atendido en el hospital escuela de la capital por un grupo de especialistas que aseguran que las múltiples heridas que recibió del animal pudieron costarle la vida en donde hay pérdida de piel músculo tendones posiblemente fracturas óseas se están haciendo todos los estudios lesiones vasculares lesiones neurológicas entonces lo que se está haciendo ahora pues lo inicial pues la limpieza de abridamiento de todo el área iniciar antibióticos y luego completar estudios esa estadía será prolongada debido a la gravedad de las mordeduras le destruyó gran parte de su brazo que de momento fue sometido a una cirugía de emergencia y a raíz de este hecho su estado es delicado el animal estaba en la jaula y quien traspasó las normas y las reglas fueron ellos los galenos de este hospital aseguran que este hombre de 38 años gracias a su edad y que no presente enfermedades de base se pudo resistir a este ataque pero para poder recuperarse debe ser sometido a múltiples cirugías en la cual podrían participar varios elementos especialistas en la reconstrucción de su brazo tenemos que ser más responsables y prudentes también verdad porque esos casos el animal no tiene la culpa quien tiene la culpa es la persona según los especialistas posiblemente estaba bajo los efectos del alcohol las heridas que presenta son muy profundas dejándole pérdida de piel músculo y tendones se le ha estado realizando todos los procedimientos necesarios para poder rescatarle el brazo y su movilidad porque las posibilidades que lo pierda es de un 50% Valeria Rojas 11 noticias autoridades del zoológico aseguran que el hombre que resultó mordido por el león Simba provocó el sangriento hecho al invadir el predio donde habita el feroz animal después de 48 horas de lo ocurrido las autoridades del zoológico Rossi Walter propiedad de la Secretaría del Ambiente salieron en defensa de león Simba al asegurar quien provocó al feroz animal fue la persona que resultó mordida al invadir su predio y pretenderlo tocar el video muestra todo no hay más evidencia que esa la persona que ingresó obviamente se salió del sendero queriendo con el objetivo de tener un contacto con el animal creemos creemos que él entró por aquella zona de allá y se acercó al león obviamente el león es un animal territorial que al sentirse amenazado pues él va a optar por defenderse el predio donde se encuentra el león está acercado y soldado con tubos y varillas de metal tiene una altura de 7 metros el mirador para poder observar al feroz animal está a una distancia de 5 metros de la cerca pero el afectado conocido como Bayron rebasó todos los obstáculos hasta poder hasta poder tocar al felino poniendo así en peligro su vida entonces en ese sentido la persona cuando se acerca el animal lo mira como un posible enemigo invade su territorio aparte del estrés del animal de todo el día la gente de repente a veces no respeta al animal y pues él metió su mano y el animal pues reaccionó al sentirse amenazado después de observar los videos que circulan en las redes sociales y las explicaciones de las autoridades del zoológico no hay responsabilidad alguna solo del afectado por invadir la zona donde se encuentra el león Simba es una imprudencia más bien y falta del cuido si es menor de edad naturalmente que los padres son responsables y si es un señor pues creo que tiene que ser una imprudencia las autoridades llaman a la población a que no tengan miedo que visiten el zoológico pero lo único que deben hacer es respetar todas las medidas de seguridad este es un informe para 11 noticias primero Dios que el señor salve el brazo es un hombre de 37 años Simba no tuvo la culpa Simba estaba en su casa y esa es la verdad fue una imprudencia del señor pero Dios primero salve su brazo ahora tengo una lamentable noticia un camión recolector de basura atrepelló a un niño a quien le amputan la pierna derecha en el hospital Mario Catarino Rivas familiares del jovencito José Enrique Fajardo llegaron hasta el Ministerio Público en San Pedro Sula a interponer una denuncia contra la empresa Zulambiente encargada de recolectar la basura en la ciudad ya que un camión recolector lo atropelló la tarde del domingo en la cercanía de Expocentro dejándolo gravemente herido y amputado de su pierna derecha y ahora buscan que la empresa se haga responsable fueron a avisar a la casa que los habían atropellado a mi niño y pues fue en el camión de Zulambiente el que en realidad cometió esta gran trastada y no sé si este hombre estará todavía aquí o ya se habrá ido entonces pues mi niño como ustedes acaban de ver pues él perdió la pierna derecha tiene fracturado el pie izquierdo tiene también la mano derecha la tiene como fracturada según los familiares el menor iba a botar basura en una carreta de caballos cuando el pesado vehículo lo embistió y fue auxiliado por ciudadanas que lo llevaron hasta el hospital Mario Catarino Rivas donde se encuentra en cuidados intensivos y ahora claman por ayuda a la cuenta de BAC 7471-833-391 a nombre de Reina Fajardo al número 95-58-21-83 y ahorita ya está saliendo ahí en los noticieros el número de estado de cuenta verdad para los que nos quieran apoyar hasta ahora la empresa Zulambiente no se ha pronunciado sobre el accidente ni las autoridades de tránsito y en algunas dependencias según los familiares no les han querido atender la denuncia y ellos necesitan que se hagan responsables para 11 Noticias Gerlín Díaz bien una persona muerta fue el resultado de otro accidente de tránsito suscitado en la cuesta de la Moramulca en la carretera al sur del país donde una rastra que iba cargada de materiales de construcción colisionó con un bus del transporte urbano la víctima fue identificada como Marcio Maldonado Rodríguez quien era el motorista del pesado vehículo y falleció producto de las heridas recibidas en el accidente cierre les informo pongan atención si vive especialmente en zonas vulnerables las autoridades de COPECO están advirtiendo a los pobladores de las zonas vulnerables del país a estar alerta por el ingreso de la segunda onda tropical en Honduras la llegada de la segunda onda tropical que podría tocar territorio hondureño este fin de semana es de intensa lluvia según el departamento de meteorología del comité permanente de contingencias COPECO y llaman a la población a estar alertas sobre todo en zonas vulnerables la vulnerabilidad del Valle de Sula es un poco alta y debemos de estar vigilantes ya nosotros como institución estamos dándole seguimiento a la evolución del fenómeno 24-7 mucha gente pregunta si va a entrar o no va a entrar al país hasta el momento la trayectoria es que va a entrar al noreste de Nicaragua y nos estaría haciendo una influencia indirecta para fin de semana por la magnitud de este fenómeno las autoridades ya deberían de tener un plan para evacuar a la población de las orillas de los ríos Ulúa y Chamelecón según dirigentes patronales nos hace poner la barba en remojo la gente del sector de la planeta del Calán de Progreso de los campos bananeros está nerviosa y eso lo pone nervioso porque sabemos y entendemos que los trabajos fueron de mala cara por su parte las autoridades del instituto del Valle de Sula reconocen que si hay puntos críticos y podrían desencadenar en inundaciones se ha estado trabajando en el mantenimiento de algunos de los canales más importantes en la Lima ya salieron a licitación la semana pasada cuatro de los proyectos más grandes que son pues importantes porque estaban totalmente destruidos los bordos en esas áreas para 11 noticias Gerlín Díaz bien hay que estar alerta especialmente si viven en zonas vulnerables del país nos vamos con la alegría de que hoy el equipo juvenil hondureño ha clasificado al mundial de Indonesia que bien por los muchachos ojalá le den seguimiento a este equipo y no pase como con otras selecciones que fueron a los olímpicos que clasificaron a los olímpicos que clasificaron a mundiales juveniles que no se les dio seguimiento Marlon a diferencia de lo que ocurrió en el 76 que le dieron seguimiento a esa selección Marlon esa selección fue al mundial de Túnez primera vez que en duda iba a un mundial y es similar a esto que han logrado los muchachos hoy ganándole angustiosamente a Panamá fue con dos lanzamientos penales Marlon me lo recordaba muy mal tirado el primer penal y un Panamá que jugó bastante bien Marlon bueno me parece Raúl que lo que no había de seguimiento a veces los técnicos por lo corto de los campeonatos no arriesgan con estos hipótesis pero ahora se abre la puerta también que en el exterior ellos salen y pasan a ser parte de las reservas de equipos grandes y esta es la oportunidad lo cierto es que clasificamos a ocho mundiales de esta categoría ya parece que el país ha entrado en ese reconocimiento y ojalá también lleguemos a los Juegos Olímpicos en donde ya ratos también tenemos esa participación vamos a esperar Rosa Alvarado decía algo que es cierto no es fácil ir a inclusive ganando esto de ir a Indonesia no es fácil porque clasifican los dos primero y segundo lugar a los Juegos Olímpicos quienes están en los otros grupos quienes van a quienes más pueden clasificar a Indonesia Marlon o sea bueno ya se definió los Estados Unidos y nosotros vamos en esta llave por el otro lado está Guatemala con el equipo de México y Jamaica con el equipo de República Dominicana cualquiera de esos dos creo que te viene la llave de Jamaica México para clasificar en semifinales y pasar al campeonato a los Juegos Olímpicos de París sabes que me gustaría que Guatemala lograra algo nunca logrado lo más cerca que estuvieron fue en aquella gran selección que tuvieron en el premundial no en el premundial no alcanzaron el premundial en la eliminatoria que los eliminamos con un gol de Jimmy Jim Bailey allá en el estadio Mateo Flores te acuerdas si esa eliminatoria fue famosa y fue el heroísmo de Jimmy Jim Bailey que todavía no estaba en aquel equipo y apostó por el técnico José de la Paz Herrera así que creo que es una gran oportunidad Raúl y es un momento también que nos alegra mucho en una etapa tan difícil tú que manejas el área ambiente de lo que es política y economía en un momento tan difícil esto nos cae como un buen bálsamo fue difícil nada nadie dijo que era imposible creo que era fácil tú mismo me regañaste y cuando hemos ganado fácilmente nunca es cierto es cierto es que Marlon me decía no ya Panamá Panamá iba a mundiales y Honduras no no vamos a un mundial mayor desde qué fecha Marlon desde el 2014 en Brasil bueno 2014 son 6 hace 8 años no vamos a ningún mundial y esta vez tuvimos la eliminatoria más vergonzosa de la historia con una selección nacional vi que hoy estaba el entrenador de la selección el argentino Diego Vázquez pero mi opinión el entrenador que clasifica esa elección que lo sigue entrenando que Vázquez vea de vez en cuando pero el que los conoce y que le den seguimiento que le den fogueo que preparen a los muchachos para que hagan una una buena presentación ahí en Indonesia Marlon si porque esto tampoco es el reflejo de una realidad de que vienen de ligas menores de que no salen de la barreada se escogen se andan por los pueblos escauteando y salen los equipos pero yo creo que había más escondiadores antes aquel señor de Huasco creo que le decían del Olimpia de Tela ahí apareció Walter Jimminson Julio Arzú Cosley Bailei los hermanos Matthews los hermanos Espinosa eso ya no hay en Honduras Marlon y veo que gastan mucho dinero Olimpia Motagua Maratón y España en jugadores caros y jugadores ya veteranos y le siguen pagando un montón de dinero pero no hay no hay no hay un semillero no hay ligas menores bien formadas y por eso los resultados ahí están desastrosos para Honduras por eso estamos aquí contentos porque hoy clasificamos a un mundial a un mundial juvenil yo me voy me retiro pasen buenas noches ya viene Marlon Mejía con los goles de la selección también el informe del deporte internacional lo tiene en un momento con el gallo de los deportes buenas noches que estén bien gracias por ver el video ¡Gracias!